¡Vacilando! ¡Somos Flavintos! ¡Alegítimo! Y él pudiera tener la división que tiene el gallo Recate Puchín, si en el gallo suba ¡Ruven! ¡Saca su pálvorete! Recate Puchín, si en el gallo suba ¡Ahora Freddy Hernández! ¡Ahora Freddy Chacaloso! ¡Gracias a ver! ¡Solerázalo! ¿Quién pudiera tener la división que tiene el gallo Recate Puchín, si en el gallo suba ¡Saca su pálvorete! Recate Puchín, si en el gallo suba ¡Abre el espalda! ¡Pas que no hay pavila! ¡Que a ti te comas una gavila! ¡Que a ti te comas una gavila! ¡Que a ti te comas! Y al joder a poner la bice que tiene el gallo Recate a Cuchín y al gallo suba Saca su polvorete Y al joder a poner la bice que tiene el gallo Recate a Cuchín y al gallo suba Saca su polvorete Recate a Cuchín y al gallo suba Ya verás palo, que me gavina Que a ti te coma, que me gavina Que a ti te coma, que me gavina Que a ti te coma Que me gavina solo, que me gavina Que a ti te coma, que me gavina Que a ti te coma, que me gavina Que a ti te coma A los fríos de la huerta, señor Y los afortunados, afortunados, señor Bueno, hay que dar la música, hay que dar los demás Ya en un momentito más vienen los amigos nuevamente de Conjunto Aguas